El Albacete es un equipo tremendamente compacto que viene de tener continuidad con el mismo cuerpo técnico, con Luis Ramiz, que ya sabéis con el que me une una magnífica relación de todo el tiempo que hemos pasado juntos en nuestra trayectoria como futbolistas. Y es un equipo que por el poder darle continuidad a una misma idea de trabajo, pues se nota los automatismos que tiene a nivel táctico. Bueno, esta temporada, pues de momento es un baje muy corto, seis partidos, lleva nueve puntos con tres victorias y tres derrotas, un poquito irregular en ese sentido, pero a nivel de juego es un equipo tremendamente compacto, un equipo al que es muy complicado hacerle también ocasiones de gol, trabaja muy bien en zona y es verdad que luego pues gente muy buena en banda, con especialistas rematadores como Zozulia, es un equipo también muy peligroso en el balón parado, con muy buenos lanzadores y muy buenos rematadores. Hay que prepararse muy bien. Ya lo vimos en la temporada pasada, que fue un partido durísimo el que vivimos allí, además con la incidencia de quedarnos con un jugador menos tantos minutos dentro de una parte, pero vamos a ir con la máxima ilusión. Nos hemos preparado en estos días para tratar de explotar puntos débiles del rival y también de ser capaces de seguir mejorando en nuestra línea de juego, nuestra capacidad de ataque y de defensa en ambas y sobre todo también en nuestra consistencia, buscamos tener más consistencia a lo largo de los 90 minutos. Bueno, pues es muy sencillo. Antoñín ha entrenado con nosotros tres veces y las tres veces que ha entrenado ha destacado muchísimo y lo digo siempre, en el CESPEC es donde hay que hablar. Entonces, cualquier jugador que nos demuestra en el campo de entrenamiento que tiene condiciones y que tiene hambre y si destaca, es que nos lo está demostrando todo. Creo que lo que pasa en la semana de entrenamiento es causa y efecto de lo que pasa en las convocatorias y los partidos. Gracias.